Hola, soy Elmer Rivas en Fuera de Broma. El jefe del ejército, Julio César Avilés, finalmente decidió desarmar a los grupos paramilitares del FSLN, responsables de crímenes de lesa humanidad. Veamos. Con firmeza y determinación rechazamos las campañas de mentiras, calumnias, agresiones y ataques que vividores y los mercenarios de la información hacen en contra de nuestra institución. ¿Avilés? Rosario, sos vos. A estos vividores y mercenarios de la información financiados por intereses extranjeros les decimos que sus mentiras y calumnias jamás nos van a descohesionar. Si Avilés ya le había entregado el ejército a la dictadura, ¿por qué tenía que rendir al ejército una vez más? La única explicación es que el general ya no habla para él, sino que está pensando en la coronación de ella en 2027. ¿Pero por qué está tan airado el general del ejército? ¿Tal vez porque no tiene argumentos para refutar las investigaciones periodísticas que revelan su complicidad con crímenes de la dictadura, la corrupción y el enriquecimiento privado a costa del Estado? Pero sigamos escuchando. Quizás esta vez sí les dice a los coroneles y tenientes coroneles que no tienen mayores posibilidades de aspirar a ascensos en su carrera militar, porque desde la comandancia general, el general Tapón, digo, el general Avilés impuso un tapón institucional que empezó cuando en 2010 Ortega lo nombró Avilés Forever. Según ellos, piden más agresiones contra la institución para que reaccionemos. ¿Reaccionemos a qué? ¿A dar un golpe de Estado al gobierno legítimamente constituido ante esas pretensiones? Nuestra respuesta es firme y clara. ¡Jamás lo haremos! A ver, vamos por parte. Primero, sería bueno que aclare quién le está pidiendo ejecutar un golpe de Estado. ¿Acaso el canciller Pitipoix o la misma Rosario Murillo? Segundo, Ortega sí carece de legalidad y legitimidad para gobernar porque se ha robado todas las elecciones. Y tercero, el golpe ya lo dieron ellos, al corromper todo el Estado de Derecho y el orden democrático del país. Cuente, presidente, con la determinación que todos estaremos siempre leales, firmes y cohesionados. Cohesión y lealtad fueron las palabras favoritas de Avilés durante su discurso. ¿Le repitió cinco, diez, quince veces? ¿Eso es un síntoma de orgullo o de preocupación? Ah, pero el general Avilés también es agradecido. Nuestro agradecimiento a usted, comandante Daniel Ortega, por el respaldo que nos brinda. Gracias también a usted, vicepresidenta, compañera Rosario Murillo, por respaldarnos siempre en todas nuestras gestiones. Gracias, vicepresidenta. El color del ejército parece tomar un tono rosa chamuco. No se extrañen si aparecen así en el próximo acto oficial. La alimentación misma que en años anteriores llegaron a asignar al presupuesto general de la República la cantidad de nueve córdobas para los tres tiempos de comida al día. A juzgar por la pinta de Avilés y los generales del ejército no parece que alguna vez hayan padecido de hambre por el presupuesto del ejército. Y por las dudas, la compañera lo alimenta con... Desde que Ortega retornó al poder en 2007, la barriga del general Avilés, perdón, el presupuesto asignado al ejército ha incrementado en un 381.9%, de 34 millones de dólares en 2007, a 95 millones de dólares anuales en 2023. Veamos el gráfico comparativo. La estrategia de Ortega realmente ha sido mantener barrigones a la jerarquía militar. Quise decir, decir contentos a los militares con millonarios, fondos discrecionales y con los negocios del Instituto de Previsión Social Militar bajo secretismo. Pensándolo bien, ¿será que el sucesor de Avilés, el mayor general y ex jefe del Estado Mayor, Óscar Valladares, lo mandaron a retiro anticipado por no estar barrigón? ¿O por no embarrigarse con ellos? A estos vividores y mercenarios les decimos, con la dignidad y el honor del ejército de Nicaragua, ¡no se juega! Lo dice el gran terrateniente, que ha entregado la dignidad y el honor del ejército a cambio de más de 184 lotes de terrenos que suman más de 4.100 hectáreas, según una investigación de confidencial. Y por eso alguien está orgullosa. El chingaste con la compañera Rosario. Cuánto orgullo sentimos nosotros. Al día siguiente que Avilés se destapó y confesó abiertamente su complicidad, sacó a su ejército al acostumbrado desfile militar en su 44 aniversario. Y aprovechó para exhibir algunas de las armas de reglamento exclusivo del ejército usadas en la ejecución de la operación limpieza en 2018, en la que asesinaron a centenares de ciudadanos. No, pues ya perdió la vergüenza. ¿Cómo van a desarmar a los paramilitares si ellos son el pueblo mismo desuniformado actuando como un ejército irregular al margen de la ley? Yo no sé qué le dijo la compañera, pero algo me dice que le ofreció otro... Los coroneles del ejército tienen ganas de pasarse a la policía, porque ahí sí hay ascenso a generales a lo descocido. Van a ser ascendidos 33 compañeros, jefas y jefes, al grado de comisionados generales, 19 mujeres y 14 varones. En cada departamento, en cada municipio habrá jefes y jefas. Solamente en Nicaragua dos personas ocupan el mismo cargo, empezando por ella como codictadora y ahora sus oficiales como cojefas policiales o espías. ¿Qué sentido tiene tener dos jefes en un cargo si no es para que uno espíe y controle al otro? Mientras tanto, al comisionado general Luis Alberto Pérez Olivas lo democionaron de la jefatura de la Dirección de Auxilio Judicial conocida como El Chipote y lo mandaron al Distrito 3 a comerse un... catamalón picante. Porque como ya lo decía Absalón en Detalles del Invento. El que mucho abarca, mucho aprieta. Y Pérez Olivas ya abarcaba mucho y ocupaba el puesto de dos. La confesión de Avilés y los ascensos policiales nos dejan más preguntas que respuestas. ¿Por qué cree usted que el general Avilés estaba muy irritado? Inciso A. Porque se comió un... una catamalón picante. muy picante. Inciso B. Porque no puede tapar el sol con una barriga. Inciso C. Todas las anteriores. Nos vemos en una nueva edición de Fuera de Broma. Recuerde que en esta semana y confidencial la sátira se queda. Ya dejen de joder. Hijo de p***. Ya dejen de joder. Broma de Broma. Último. 2 1 1